Hola amigos y amigas, soy Julio César de JC Numerología, en esta ocasión les presento los pronósticos y guías del sorteo dorado noche de este sábado 27 de abril de 2024. Empezamos, sorteo dorado noche, resultado anterior 98.81, últimas cifras más demoradas en salir 6, 9, 8, 2 y 7. A su izquierda la fórmula que se compone del número ganador del último sorteo del dorado noche del sábado, el número 98.81 y la fecha en que estamos jugando 27 de abril de 2024. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras y las combinaciones que encuentran en la parte inferior también para tenerlas en cuenta. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las filas. De ahí pueden jugar el 11-06, 47-36, 62-09, 21-78, 15-92, 00-27, 54-43, 73-54, 86-10, 39-65. Consejos. Pueden jugar chance directo de 4 cifras, 3 cifras y las dos últimas como combinados y sus diferentes modalidades de apuestas como paga millonario, chance millonario, combo millonario, superastro. Agradezco a aquellos que se suscriban a mi canal, dale me gusta a los videos y activa la campanita para que youtube te notifique cada vez que se suban nuevos videos a este canal. También agradezco la atención prestada, así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas. Que ganemos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.